Bueno, todos ustedes saben que estuve desde el 27 de septiembre hasta ayer en Estados Unidos. Estuve trabajando ahí, compartiendo un poco. ¿Saben de qué me di cuenta? Que tengo cara de inmigrante. Apenas llegué a Atlanta me separaron y como que dijeron, como este gallo se quiere quedar. Entonces me separó un policía grandote de esos, le decimos azules, porque no les puedes decir negro, sería feo. Entonces un policía azul nos tomó, o a mí por lo menos, y me separó para darme un segundo check en mis papeles a ver por si me quería quedar. Fue un poco mal evocado el hombre, pero empecé ahí en ese momento a pensar un poquito. Después llegué a la iglesia donde compartí en Alabama la primera vez, y cuando llegué a la iglesia allá me invitaron a una comida con los líderes primero. Entonces comimos, después había una reunión de noche, y ahí uno de los líderes se me acerca y me dice, realmente me gusta como eres. Y yo le dije, ¿y por qué? Porque eres la primera persona que viene a nuestra iglesia y hacemos esta cita alrededor de la mesa y no nos pide plata. Oye, es serio, de verdad. Entonces yo llegué y tomé esto en mi corazón, dije, gracias, me sentí bien, realmente. No tenía ninguna intención de pedirles plata. Y me sentí bien, y después en la reunión se los dije, y lo hice en las reuniones consecutivas que estuve en diferentes lugares, predicando en diferentes estados. Y les decía esto, que nos perdonaran. Porque muchas veces nosotros como sudamericanos, o muchas veces los sudamericanos que nos representan a nosotros van allá, y lo único que miran son los bolsillos de los americanos. Y quieren su amistad, pero quieren su amistad para tener algo a cambio de ellos. Entonces les pedí perdón de parte de nosotros, por si alguno de ustedes ha tenido la intención alguna vez de que les llegue plata americana, y les dije que particularmente yo era el fruto de un americano trabajando en nosotros, pero que no me había dado plata. Era mi pastor, me había dado a Cristo. Y Cristo todavía salva, por lo menos salva, ¿cierto? Todavía sana y todavía hace cosas milagrosas y es lo único que necesitamos de ellos. No plata, Cristo. Si tienen algo que enviarnos, a nuestros hermanos americanos, mándennos a Cristo. Predíquennos de él, de esto. ¿Amén? Esa es una anécdota de lo que me pasó allá. Así que tengo cara inmigrante. Vengo viajando desde las 3 de la mañana, desde las 3 de la mañana más o menos, que salí del día de ayer, claro, el sábado, viajé todo el día en realidad, en diferentes aeropuertos y todo, y ahí venía preparando un mensaje. Así que este mensaje viene bien movido, con harta turbulencia. Dios puso en mi corazón, cuando sabía que podía llegar, que mi vuelo salía bien a la hora, puso en mi corazón compartir a ustedes algo de la fe. Esto he compartido algunas cosas de la fe en los miércoles, en nuestros domingos chicos que tenemos en Manquehue, 771 a la 8, ahí teníamos un tiempo más particular, y ahí hemos compartido algo de la fe. Y creo que necesito retocar esto y con ustedes, con la congregación, así que les pido que me acompañen en esto. El título de mi predica se llama La mies es mucha y los obreros flojos. La mies es mucha y los obreros flojos. Realmente en el reino de Dios hay mucho trabajo, pero hay pocos que quieren hacer el trabajo. Entonces, hay muchas personas que llegan el domingo y se pegan la encachada, como digo yo, ¿cierto? Y pasan adelante y lloran, pero después de la semana, sepa Moya, ¿cierto? ¿Qué pasó con ella? Entonces quiero hablar y retocar un poco qué es la fe realmente, qué es lo que seguimos, qué es lo que creemos. Realmente no pretendo darle una completa teológica respuesta a lo que es la fe. Quiero apuntar algunas cosas que son de la fe práctica, de la fe activa, ¿ya? Mire, vaya a Santiago, al capítulo 2, versículo 14, al 17. Se me olvidó que tengo que moverme aquí nomás, ¿cierto? Ya, tengo un rango para moverme. Ya, super. Ya, Santiago, del capítulo 2, versículo 14, versículo 17, presenta una contradicción un poquito a lo que habla de la fe y las obras, ¿cierto? Porque nosotros todos sabemos que no somos salvos por obras, ¿cierto? ¿Cierto? Hemos sido salvos por gracia, por esa fe que tenemos nosotros, que Dios hizo todo por nosotros y Él nos salvó no importando nuestras obras, ¿cierto? Pero aquí Santiago nos está diciendo algo. Les voy a leer ahí completo. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Es un poquito contradictorio, pero se lo voy a explicar. ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. ¿Qué? Después, el mismo Santiago 2, 18 al 23. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Además, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Qué tonto eres? Fuerte esto. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Esto es heavy, ¿cierto? La fe de Abraham, pero no era solamente esta declaración, Señor yo te creo, Señor yo te sigo, sino que los hechos, lo que hacía, caminaban juntitos. No era solamente un bla bla, sino que él caminaba en concordancia a lo que él estaba diciendo o declarando. Entonces, lo primero que queremos, quiero decirles un poquito que no es fe. ¿Ya? Esto lo decía a los miércoles hermanos, la fe no es un poder mental. No es que tú te pones a orar y te pones así como... Y la cuestión pasa. Como estos gallos que doblan las cucharas y todas esas cosas, ¿cierto? Como, Señor, dame todo... Y pasa. Entonces, la fe no va a pasar por la fuerza o por cuánta cosa tú hagas sobre algo. No. No es esto. Es más, se podría decir que tú puedes tener mucha, 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 mucha fe en creer que el viejo pacuero existe. Pero no por eso va a existir. No porque tú te empeñes en que esto sea así porque tienes fe. O sea, la fe no puede ser manipulada de nuestro lado. Ah, es que yo quiero eso. Y muchos llegan y dicen, no, no, es que... Y empiezan a hacer como una especie de brujería cristiana. ¿Has visto los hermanos que hacen brujería cristiana? Cuando le gusta un niño, que me mire, que me mire el niño, que me mire, que me mire, que me mire, que me mire. Ya, señor, si es que él es para mí, que se aparezca y está, es como un boudou, así como un muñeco ahí. Claro, muchas veces la gente utiliza la fe o esta palabra fe para conseguir lo que ellos siempre han querido conseguir. Pero la fe no está radicada en lo que nosotros queremos. Ahí vamos a seguir viendo el principio. Se dice que en estas escuelas teológicas hablan de esto. Dicen que un día Jesús le pregunta a Pedro, ¿y quién dice la gente que soy yo? Dice, y dice Pedro, la manifestación física de la Trinidad, la palabra encarnada, the ultimate, irrupción del reino de Dios, el alfa, omega, cordero y león, segundo Adán, la primicia de la resurrección, el sempiterno. Y Jesús le dice, ¿qué? La fe no es una definición religiosa. ¿Entienden esto? La fe sencilla, la fe que está cerca tuyo, la fe que la puedes tomar, que no está solamente preparada para grandes hombres. Por eso, mucho cuidado cuando usted lee libros de autoayuda, que estamos los cristianos muy acostumbrados a esto, que te quieren decir el paso uno de la fe, el paso dos de la fe, el paso tres de la fe. Y compramos el libro porque esa es la receta para hacerlo. Pero si es lo mismo que están haciendo las otras personas con brujería y cosas así, pues póngale la pócima, ¿cierto? Diente dragón, ¿cierto? Para que salga algo. La fe no podría ser así porque la fe proviene de Dios hacia nosotros. Nosotros no la producimos. Usted no podría producir una pócima de fe para hacer algo. Chicos, yo sé que hay algunos que están asustados, me están mirando así, pero José, ¿qué hacer que el ayuno? Calma, tranquilo, tranquilo, denme tiempo, denme tiempo. Les voy a aclarar un poco esto. La fe tampoco es una forma de medir el poder espiritual de alguien. La fe no es una forma de medir de a quién no, quién ora más, ese tiene más fe. Chicos, hay conceptos bíblicos que hablan de esto. Hay gente que no pidió nada y las cosas llegaron así. ¿Le ha pasado a usted o no? Que ha visto a un hermano que no ora nunca y le llega la media pega. Entonces este gallo ni siquiera ayudó, se le pasó no más. ¿Por qué? Porque la fe está ligada a la gracia de Dios. Él no te va a dar según lo que tú... No, 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 esto no es como tú acumulas puntos con Dios, ¿cierto? Y tu tarjeta de fe tiene hartos puntos porque ha hecho hartas cosas. Ahora, chicos, les voy a aclarar, no es malo hacer lo otro de ninguna forma, pero quiero decir esto, la fe no es una manera de medirnos espiritualmente, de decir, ah, este tiene más fe que yo, este es más espiritual que yo, este consigue más cosas de Dios que yo, ¿cierto? La fe no se mide por quien recibe más respuesta o quien toma más riesgos. De gente que simplemente son estos kamikazes de la fe. Esta gente que llega y se lanza y nos deja así como... ¿cierto? No, no, realmente no es eso. No es para eso la fe, no se podría definir para eso. Tampoco la fe es un atajo para llegar al Padre. ¿Por qué digo un atajo? Porque muchas veces hay personas que quieren acercarse al Padre, pero quieren ser de la elite del Padre. Entonces, por eso hacen mucha obra y mucha cosa para estar cercano ahí a papá, ¿cierto? Esto pasó con los discípulos, ¿se acuerdan cuando Él los mandó a predicar? Y los manda a sanar y elige a doce, ¿se acuerdan, no? Y manda a los doce y sanan y vuelven así como... ¡Wow! Esto fue espectacular, vimos milagros, vimos tanta cosa, Dios hizo cosas increíbles, ¿cierto? Y Jesucristo le dice que Él también estaba contento, se goza con ellos, celebra con ellos, y dice, pero recuerden, más importante es que sus nombres están escritos en el Libro de la Vida. ¿Y después qué hace Jesús? Después manda a setenta. O sea, no eran los doce. ¿Y qué pasó con los doce? Los doce, después de hacer estos milagros, estas cuestiones espectaculares, empezaron a decir como, oye, y paramos a algunos que andaban orando también en tu nombre. Les paramos el carro, decimos, oye, chenta la moto, nosotros somos... ¡Los doce! Y Jesucristo dice, no, no hagan eso. ¿Se dan cuenta que estos gallos apenas empezaron a hacer los milagros y se pusieron elitistas al tiro? Ah, nosotros somos parte de la élite, a nosotros Dios nos encheca palabras y estamos sanando gente. Y Jesús le dice, no, no se los impidan. Es más, después de estos gallos que venían súper poderosos, se van a un pueblo con Jesús y le dicen, señor, pedimos que llueve a fuego el cielo para quemar a estos como Elías lo hizo. O sea, estos gallos habían pasado de simplemente oradores por fe a ser elitistas y después criminales. O sea, esta poca de fe o esta cosa que estaba haciendo Dios con ellos, ¿le estaba realmente ayudando en su carácter? No, realmente no. Habían estado haciendo cosas por gracia que Dios les permitió hacer, pero inmediatamente ellos se sintieron que ya eran cool, que ya eran tan suficientemente buenos. Y nadie más puede entrar en este círculo y nadie más puede hacer esto. Pero nosotros acá siempre, siempre, siempre le vamos a decir, todos ustedes pueden hacer esta misma pega que estoy haciendo yo. Siempre. Todos ustedes la pueden hacer. Y están invitados a hacerla. Es más, puede pasar que Dios te use de mayor forma que la que no usa alguno de nosotros. ¿Amén? Ya. Hay personas que me han dicho esto y me lo han tratado de aclarar así. Me dicen que yo necesito realmente conocer otra dimensión de Dios. Realmente yo conozco a Dios en una pura dimensión. No, de verdad, a lo mejor soy menos espiritual que ellos, pero yo la conozco en una pura dimensión. Y yo, en mi dimensión, en esta dimensión humana, conozco a Dios, que más que es que yo me acerque a Él con mi obra, Él se acerca cada rato a mí. Y llega a mí, y Él se rebaja, y llega de nuevo después de mis torpezas, después de mis tonteras. Entonces, como que no tengo acceso a eso. A lo mejor hay otras personas que tienen acceso a alguna de estas dimensiones. Y a lo mejor estoy lejos de ellos. Pero ¿saben qué? Mi posición es rica. De verdad, ¿sabes por qué? Porque realmente me puedo atrever a hacer algo por Dios. Sin temor a equivocarme. Él viene nuevamente, me enseña. Creo que hay... Si una cosa aprendí en mi viaje, alguien dijo esto y me encantó. Dijo, el reino de Dios es un semáforo en verde. Siempre tú puedes entrar. Y solamente paras cuando se prende la roja. Pero no como muchos piensan que el reino de Dios es un semáforo en rojo. Y estáis esperando, no podías hacer nada. Hasta que te dan el verde para poder entrar. No. Es un gran semáforo en verde, que te permite hacer, te permite pasar. Y si Dios quiere impedirte algo, va a poner la roja. Pero Él está dando, ¿qué? Acceso al Padre. Él está dando acceso, está permitiendo, está diciendo, ven, esto se puede hacer. No te estás diciendo, no, no, es que tienes que prepararte mejor para llegar ahí. Tienes que orar más, tienes que llorar más, tienes que hacer más esto, tienes que leer más la Biblia. No. En el camino, Él te enseña esto. Pero no es el previo requisito para llegar a Él. Es más, las personas que ven más milagros de Dios, no sé si usted lo ha visto, son los nuevos convertidos. Y tienen ninguna preparación. Y ven unos milagros increíbles. ¿Por qué será eso? ¿Y por qué si no se leyeron la Biblia tantas veces como yo? ¿Y por qué si no hicieron ningún curso de teología? ¿Y por qué Dios lo usa? ¿Por qué es un semáforo en verde? Está diciendo, vengan a mí. Le está diciendo a los discípulos, vayan a ellos y hagan discípulos. No le está diciendo a ellos, vayan a ellos y hagan recién convertidos, los preparan por seis meses en un curso de discipulado y después de seis meses le mandan a hacer alfa, después omega, después todo lo que sea. ¿Cierto? Y después vienen y recién entran. No. Vayan y hagan discípulos. ¿Qué significa eso? Sí, vas a ir allá, les vas a predicar y los vas a bautizar. ¿Al tiro? Sí. ¿Y después qué? Mándalo a hacer lo mismo que está diciendo tú. Pero Señor, el reino de Dios es un semáforo en verde. Ahora, si ustedes están esperando parados con el semáforo en verde, cosa de ustedes, chiquillos, están perdiendo el tiempo. Cruce. ¿Ya? La fe no es algo que tú tienes y eso significa no más tentación, no más temor. No es así. No es el tema que te llega esta unción de fe y llega esto a tu vida y tú dejas de tener tentaciones. No sé si a usted le pasó, pero a mí nunca me ha pasado eso. Las tentaciones siguen ahí y los temores igualitos. Y muchas veces tengo que hacer cosas y sobrepasar mis temores. Les cuento que cuando estuve predicando para los pastores de las viñas, no sé si ustedes vieron la película Furious Law, Amor Furioso, ¿la vieron? Hay un hombre en un peladito de la viña, grandote, y el gallo es seco, pero seco. Si usted viste a alguien seco, ese gallo es seco. Palabras de ciencia. Y se va a donde están estos gallos de hechicero orando y todo. Y él ora ahí, queda la patada. El gallo es muy bueno. Entonces yo llegué y vi al hombre ahí, lo saludé y todo. Y tenía que compartir Felipe Strauss. Y yo conozco a Felipe y yo sabía que ya va a compartir Felipe Strauss, después puedo compartir yo, pero yo me pude equivocar con Felipe porque Felipe es papá. Pero después prediqué este gallo. Se me hizo así. Y yo estaba sentado, de verdad, estaba sentado y veo al gallo subir a predicar y digo, oh, estoy en problema. ¿Y saben lo que me dijo Dios? Me respondió al tiro. Me dijo, sí, está ahí. Y yo dije, por último, ayúdame, ¿no? Me dijo, sí, está ahí. Y después me dice, pero yo no estoy en problema. Entonces más vale que te pegue al leito mío. No significa que tú agarras fe y esa fe te levanta. No, sigues con los mismos temores, te da miedo de entregar esa palabra de ciencia. No, y de repente no le entregáis la palabra nomás. Y no le entregáis y después la persona te dice, ¿sabés que estoy enferma de esto? Oh, yo sabía. No sirve nada. Perdiste el momentum. No sé si te han dicho eso. No le ayuntaste porque justo no te atreviste y tú querías como que le decías y de repente le dijo a alguien y después llegáis tú como, ah, yo sabía eso. Guateaste, no. No lo dijiste, no te atreviste y esto pasa constantemente. Entonces, tú no podrías esperar a dejar de tener temor para echar a andar tu fe. Tú no podrías esperar a estar perfecto, a no ser más tentado para echar a andar tu fe. Pero esa fue una enseñanza que por años nos dieron. Como que teníamos que estar perfectitos para hacer esto. Pero Jesús no hace esto. Manda a los discípulos y no importando que se venían equivocando y querían quemar a medio mundo, Él le está diciendo, no, esto no se hace así y lo está corrigiendo en el camino. ¿Entienden? Él los llama, les permite trabajar y mientras va trabajando les va enseñando lo que sí y lo que no. Nosotros no, para ahorrarnos problemas hacemos una selección. No, ya, vamos a seleccionar esto y les vamos a enseñar esta parte porque si no van a andar guateando, entregando cualquier palabra. No, el Señor no lo hizo así. Ok, esta es mi definición de fe. Sabemos que Hebreos dice, ¿cierto? Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta es mi definición, puede que entre en esto o no, pero dice esto. El camino que debemos seguir en orden de hacer su voluntad aún cuando no la entendemos. La repito, fe, el camino que debemos seguir en orden de hacer su voluntad aunque no la entendamos. Muchas veces la fe te va a demandar hacer algo que ni siquiera sabes de qué se trata. Un hermano en Estados Unidos me estaba contando que una niña de sus jóvenes Dios le dijo que fuera y se parara de cabeza en un Starbucks. Era lo más ridículo que Dios, está en todo con este tema de escuchar una palabra de Dios, está en toda esta cuestión de escuchar a Dios y ella lo único que escuchó ponte de cabeza en el Starbucks. Entonces era lo más ridículo que alguien puede escuchar. Entonces dice que la niña desafía por sus temores se para en el Starbucks y se para afuera esperando que se fueran casi todos para hacerlo porque no quería hacer ridículo la enfoca entonces dice que está esperando ahí y no se veía la gente hasta que de repente se metió rápido se pone de cabeza y se arranca para afuera. Y después se quedó afuera y en eso sale el gallo del cajero del Starbucks y sale llorando. Y le dijo ¿por qué hiciste eso? Le dijo porque Dios me dijo y ella estaba como le dijo porque es que recién vino un gallo a predicarme y me predicó y yo le dije que no creería en Dios solo si una persona se pusiera de cabeza delante de mí lo haría. Chiquillos hay tantas cosas raras con esta cosa de la fe y yo sería un no sería bueno que yo dijera que la sé toda porque no. Porque no la entendemos y no podemos entender cómo el corazón de Dios piensa y no podemos saber toda la ciencia de Dios y no estamos habilitados para llegar y acceder a esa información y hay cosas que simplemente no van a caber aquí pero van a ser pasos que Dios te está haciendo dar porque es fe que tú tienes que practicar fe viene de quién quién es el autor y consumador de la fe según la Biblia Cristo ¿cierto? Él es el autor y consumador de la fe ¿por qué? Porque Él vino e hizo ¿qué hizo? La voluntad del Padre el autor el mismo que proclamó la fe después vino y la puso en acción y dice que Él no hacía nada sin que su Padre se lo dijera había real conexión o sea la fe no era para Él algo como que a mí se me antojó hoy día y hoy día estoy con los superpoderes no estoy escuchando qué mi Padre quiere y no importando si lo entiendo no no importando si encuentro que es correcto o no es correcto yo lo hago porque esta fe casi siempre estos pasos de fe desafían la lógica ¿le ha pasado a usted cierto? desafía la lógica ¿a cuántos de ustedes Dios le ha dicho que le dé plata a alguien? levante la mano y tú nomás ahora seamos sinceros ¿cuántas veces usted no la ha dado? levante la mano no, sea sincero sí yo a mí me ha pasado ¿por qué tenemos que pedir tanta confirmación cuando Dios nos dice dale plata a alguien pero no pedimos las mismas confirmaciones cuando alguien nos da plata a nosotros? me ha pasado que Dios me dijo que te diera esta luca y yo le dije no, no deja confirmar primero es como no traiga para acá gracias Señor pero cuando llega él y te dice oye da plata pero Señor y no pero si yo doy los diemos y no y a lo mejor esta persona tiene plata no, esto debe ser mi corazón no sé si le ha pasado a usted pero a mí me ha pasado y después quedaba así como ay ¿por qué? porque la fe la ocupamos cuando nos conviene y cuando no no la fe es hacer la voluntad de Dios autor y consumador de la fe Jesucristo ¿ya? principios de la fe uno de los principios de la fe fundamental es que debes usar lo que tienes cuando están hablando de la fe como un gran mostaza lo que está queriendo decir no que usted tenía que andar con un granito mostaza en el bolsillo todo el tiempo no lo que quiere decir es que aún con nada pero solamente teniendo o sea la fe tienes que tenerla ahora hay gente que me dice a mí José pero es que yo no tengo fe le digo no ¿eres cristiana? sí entonces tienes fe ¿por qué? porque creíste en el invisible creíste en lo que no se ve diste pasos para cambiar tu vida cuando no hay nada físico que te lo estaba diciendo eso ya son pasos de fe o sea hay una semilla de fe en cada uno de nosotros y lo que está diciendo la palabra aunque con un gran mostaza lo pequeño que sea Dios puede hacer mucho ahora si tú piensas que tu fe es más chica con gran mostaza eso se llama miedo eso es simplemente temor estás con miedo eso es lo que pasa muchas de las personas que se preparan y se preparan y se preparan para trabajar no todas no todas yo he encontrado personas que se preparan y hacen este curso para trabajar y después hacen el segundo no y después el doctorado y después todo lo único que tienen es miedo de enfrentarse a la realidad y empezar algo no es por tanto que no tengan todas las herramientas pero quiere estar seguro 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 que lo van a hacer bien ¿y qué es eso? temor después llegan y le analizan el currículo y dicen no, usted está sobre sobrevalorado sobrevaluado qué ridículo la verdad cómo va a ir a una P que te dice no, no, no es que usted está sobrecalificado te sacaste 7 ¿para qué? para que te dejaran cesante en base del temor se fundamentan este tipo de cosas el temor a que vas a ser ridículo el temor a que vas a fallar el temor a que te vas a equivocar en esto entonces ese temor te deja preso y te paraliza una de las cosas que hace el temor es paralizar no sé si usted ha visto a esta gente con temor paralizante que no pueden hablar ya esto hace el temor en las personas las paraliza y la fe ¿qué es? es acción es totalmente lo contrario la fe es moverse la fe es no solamente declarar como veíamos en Abraham no las obras y las palabras de Abraham caminaban conjuntamente su fe y su obra estaban ahí concordaban entonces el temor te paraliza pero la fe te potencia te hace camina es más lea la palabra de Dios va a encontrar el llamado de Abraham y en el llamado de Abraham dice esto sal de tu tierra deja tu parentela ¿a dónde? a la tierra que yo te mostraré significa queridos amigos que si Abraham no salía y no dejaba a su gente Dios no le iba a mostrar nada muchas veces nosotros queremos que Dios nos muestre primero ay ya ya pero muéstrame aunque sea un poquito de lo que va a pasar pero dime por último cuál es la pena que me vaya a dar y después renuncio a esta pero ya dime ya ¿qué queremos? queremos tener seguridad queremos caminar en seguridad queremos construir nuestra confianza en cosas que podemos ver pero Dios le está diciendo a Abraham no yo te desafío sal ahora déjalos todos yo te la mostraré él tuvo que salir en fe aunque salió con la chorrera de familia ¿cierto? ustedes sabían eso ¿cierto? el papá se le murió el camino Lot se ya se mandó a sus condoros ¿cierto? salió con caché gente ¿cierto? pero él salió y dice que este Abraham agradó a Dios esa obediencia de moverse no importando que esto no concordaba con la lógica de lo que él pensaba para los pueblos como Abraham que no era pueblo y él lo hizo pueblo una de las cosas más importantes era la familia entonces dejar la tierra que es posesión la tengo es mía dejar tu familia es como todo lo que no te gustaría que alguien te pidiera hoy día podría ser como deja tu trabajo y no eres el junior del trabajo eres el gerente ¿cierto? y deja tus inversiones o las cosas y ven y sígueme en este desafío ¡guau! eso sería riesgo eso sería fe ¡guau! ok entonces aquí hay un ejemplo bíblico muy claro la fe debes tenerla mira esto le pasa a esta viuda que está en el antiguo testamento que le iban a quitar los hijos ¿se acuerdan de la multiplicación de ese aceite? ¿se acuerdan que le dice el profeta cuando llega a ella? ¿qué tienes? ella le dice no, no tengo nada no tengo nada le dice no, 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 no ¿qué tienes? no tengo nada ¿qué tienes? un poco de aceite ya de ese aceite él multiplicó y dio más aceite no era en base de lo que no tenía sino que lo que tenía lo poco que tenía Dios podía hacer algo increíble entonces el profeta le está preguntando a la viuda ¿qué tienes? él está diciendo no porque su foco está ¿en qué? en lo que no hay su foco está en lo que todavía no existe su foco está es que me falta esto me falta esto me falta esto me falta esto y Dios le está diciendo ¿qué tienes? ese poco de aceite que estaba en su casa y siempre estuvo ahí fue lo que le salvó su negocio al final salvó su hijo le dio un negocio y le dio un futuro es más puede ser que la solución de tu problema está alrededor tuyo pero estás demasiado enfocado en lo que tú no tienes amigo podrías perder todo aún tendrías fe porque este Dios el invisible que se reveló a ti él estaría contigo y simplemente ya en donde eso este tema se podría solucionar ese es uno de los principios de la fe la otra parte de la fe es que se activa por la acción la fe no es una fe pasiva que tú la declaras y ya está todo listo y ya estamos dados no la fe tú tienes que caminar para hacerla cuando Moisés se arrancaba con los egipcios con los egipcios si también se arrancó con algunos egipcios los que han estudiado teología si se arrancó con alguno de ellos ¿cierto? israelitas y egipcios andaban con él pero se arrancaba del ejército del faraón egipcio ¿cierto? estaban ahí y llegaron el momento del caos y estaba el agua ahí y venían los soldados acá y estaban todos como Moisés Moisés ¿cierto? y Moisés dice oremos ¿saben cuál fue la respuesta de Dios? no oren caminen marchen ¿se dan cuenta de eso? ¿no? ¿no es tiempo de orar? ¿te imaginas a Dios diciendo eso? eh eh no no es tiempo de orar está orando porque se le hace así muévase muévase porque la fe va a activarse cuando usted dé pasos de fe cuando usted dé un paso enfrente esa fe se activa ¿cierto? y ahí le está diciendo a este Moisés que no creo que haya sido alguien bueno para orar en momentos de presión porque si era tartamudo y ponerse a orar y hue yo creo que por eso Dios hizo que Moisés hiciera como levanta el palo y no hablara levanta el palo como quédate calladito para que el milagro renovate o sea Dios sobre la debilidad que tenía este Moisés él iba a hacer algo lo único que necesitaba gente que le obedezca él está diciendo Moisés no es tiempo de orar no es tiempo de interceder no es tiempo de ayuno no es tiempo de leer la Torah no es tiempo no es tiempo de marchar muévase este es un principio de la fe se activa cuando tú te mueves cuando tú das este paso la obediencia sí en la fe este otro principio obediencia en la fe la obediencia sí afecta el resultado ¿se acuerdan de ese hombre que quería derrotar a su enemigo y el profeta va y le dice que lance las flechas tantas flechas ¿se acuerdan? y este hombre lanzó la primera flecha la segunda flecha y después se cansó dijo ah este es un guateo el profeta le está diciendo ah esto lanza esta flecha en orientación donde están tus enemigos lánzalas allá por fe y dice que el hombre lanzó una dos veces y la tercera la encontró como que la tose que humillante esto suena como muy freaky muy místico y dejó de hacerlo y el profeta le dijo por esta razón derrotarás a tus enemigos tres veces pero la cuarta derrotarán a ellos si lo hubieses tirado siete veces lo hubiese aniquilado por completo a ellos wow Dios le está diciendo aquí oye esta es la palabra este es lo que debes hacer Nadamán métete al agua ¿cierto? y Nadamán dando toda la justificación bueno pero es que yo esperaba como que oraran por mí no métete al agua pero es que yo tengo otro lógica pero si hay otros ríos mejores que este Jordán métete al agua la obediencia va a afectar el resultado de tus movimientos de fe si eres capaz de obedecerle o no en un momento los discípulos confrontan a Jesús y Jesús dice esto ¿acaso diré Padre pase de mí esta copa? ¿o de esta copa no beberé? Él se había predispuesto a hacer algo y su mente y su corazón estaba orientado al final de este camino y era ser sacrificado y hacer lo que el Padre le estaba diciendo y en el momento crucial los discípulos le están diciendo no podemos cambiarlo no creo que Dios sea tan malo yo creo que Dios no Él llegó y tomó la copa es más Jesucristo oró tres veces por dejar la copa y la respuesta fue Él oró y dice que oró con quebranto dice que Él oró y oró bajo presión ¿saben qué? lo más malo que le puede haber pasado a Jesús que Él tenía toda esta profecía más encima se sabía la palabra más encima Él mismo había dado ciertas palabras ¿cierto? sabía todo lo que le iba a pasar y Él estaba caminando hacia eso y Él sabía que iba ahí y está orando y dice que está orando en desesperación Padre pase de mí esta copa más hágase tu voluntad Padre yo no creo que la oración era como Padre pase de mí esta copa hágase tu voluntad no yo creo que había un tiempo de silencio ahí Padre pase de mí esta copa después volvía ¿saben qué? muchas veces en la iglesia nos enseñaron que vamos a andar de poder en poder de victoria en victoria de gloria en gloria ¿cierto? ¿le enseñaron eso? a mí también me lo enseñaron el problema es que nadie te enseñó la letra chica la letra chica es en ¿has escuchado? como de poder en y ese en es eterno es como vamos a ir de poder en y andamos como tres años en en nadie te explicó que el en era la letra chica donde la cosa no iba a ser así que iba a haber un momento que ibas a tener que soportar iba a haber un momento que ibas a tener que estar firme iba a haber un momento que ibas a tener que persistir en esta ilógica para algunos fe el en para mí es el punto clave ok ok vamos a hacer una para ir terminando voy a hacer como la cronología de un testimonio yo tengo muchos testimonios de fe muchos son muy crazy y no se los contaría nunca pero son cuestiones que hay gente que me ha preguntado hay una amiga que se acercó un día y me dijo José pero esta cuestión esto es milagro y esta fe y todo y mira voy a hacer la cronología cómo pasa esto primero Dios como que te manda una anestesia divina y estás en una reunión como esta y viene la presencia de Dios y tú y empiezas a hacer declaraciones con esto señor te daría todo empiezas a hacer declaraciones que no haría si no estuviera si no estuviera anestesiado usted ha escuchado la declaración que hace un hombre cuando se va a casar con la mujer si no estuvieran enamorados no la harían yo he estado enfrente de personas cuando están haciendo los votos de matrimonio y están diciendo enfermedad o en salud y estoy así en pobreza eso lo están diciendo porque están enamorados o sea hay una cierta anestesia que te llega ¿cuándo? cuando viene esta visitación de Dios y viene su presencia y te llega la anestesia y ahí se lanzan todas las declaraciones a vibra a ver señor te voy a servir hasta lo último de la tierra todos mis bienes te daré ¿cierto? ahora si es que no eres capaz de hacer eso en esa anestesia Dios te la manda por predicaciones canciones subliminales ¿usted ha escuchado lo que cantamos a veces? ¿cierto? llena mi vida ¿cierto? y empezamos a entregar la vida a Dios ahí la canción que cantamos hace poco era heavy señor mi corazón ¿cierto? te lo estoy entregando oye chiquillo ¿saben que cuando David cantó los salmos y decía señor límpiame ¿usted sabe cómo se limpiaba en el tiempo de David? voy con mi chaqueta acuérdense que no existía lavadora automática acuérdense que no existía nada de esto para limpiar algo cuando David está diciendo límpiame está diciendo esto ahí está la roca así limpia la gente bueno hay mal agua y todavía lo hacen y lo golpean contra la piedra cuando David está diciendo señor límpiame y güey él está diciendo señora agárame y sácame todo lo inmundo yo oraba así mi esposa siempre me decía tú y tu gran bocota siempre me decía lo mismo porque yo en los momentos cuando venía esto como soy apasionado cuando venía esta revelación de Dios me moría así oh señor me acuerdo que esto pasó esto es real me acuerdo que tenía me estaba yendo bien en un trabajo estaba trabajando súper bien ahí tenía una una pequeña empresa con mi esposa mi esposa la manejaba ahí y me acuerdo que vine a la viña y hubo una predicación mi vida estaba destruida había pecado y toda la cuestión y me acuerdo que llego a la casa lleno me había juntado con el yoga con la Sandra y orábamos y teníamos nuestros tiempos místicos ahí ¿cierto? y después llego a la casa y me pongo así señor te entrego todo mi trabajo la empresa todo es tuyo quiero hacer tu voluntad mi esposa es muy bueno tener una esposa sabia mi esposa agarró la cámara fotográfica y me sacó la foto sin que yo la viera y estaba así una semana después día viernes quedé sin trabajo mi jefe había dicho José mira vamos a trabajar con un contrato con tu empresa por eso ya no puedes pertenecer a nuestra empresa así que mejor renuncia voluntariamente y en la tarde firmas el contrato y tu empresa toma todo este trabajo y yo dije ah buen trato renuncié voluntariamente mi año de servicio toda la cuestión y en la tarde echaron a mi jefe y yo quedé renunciado y yo era su mano derecha y quedé sin nada y llego a la casa llorando oh señor ¿por qué hace esto? y yo lloraba de verdad yo lloraba y mi esposa me dice ven y me muestra en el computador la foto y yo así esas son las que yo llamo oraciones harakiri estas oraciones que usted no debe hacer en su casa los niños no se les permite hacer esto porque muchas veces declaramos cosas fuera de nuestra pasión nomás con nuestra pasión con nada más y estamos diciendo señor yo de verdad que los he tratado por ti y Dios está diciendo ¿estáis seguros? claro las canciones subliminales las oraciones harakiri son las que hacen esto clásicamente tú puedes ver en la iglesia que gente llega y empieza a ser tocada por Dios y empieza a levantarse toda esta pasión y querer caminar por fe y querer hacer cosas por fe y empiezan así como ¡ah! sí, quiero hacerlo todo Dios me está llamando full time yo quiero trabajar para Dios de verdad quiero dejar todo y tú estás así como ¡híjue! ¡ah! ya después están cantando estas canciones sí señor yo te entrego todo a ti señor yo te daré todo a ti ¿cierto? pero después están con esta canción cansado del camino ¿cierto? sediento de ti ¿sí? y ha pasado una semana muchas veces nuestros estados de ánimo nos llevan a esto nos llevan a hacer declaraciones a Dios y después de una semana ya no queremos más y estamos oye ¿saben cuánto esperó Abraham? a los 15 años hizo su primer reclamo y dijo señor ¿y la guaguita? a los 25 años recién le llegó la guaguita y Dios está hablando de él como una persona de fe está destacándola como una persona de fe está diciendo que él iba a ser su voluntad en este Abraham había un tiempo de esperar había un tiempo que era el en que es el que no nos gusta que es el tiempo de espera una vez que nosotros declaramos una palabra o creemos en alguna palabra que Dios nos entregó en ese tiempo Dios a nosotros nos había entregado muchas cosas y yo creía que eso era pero todo entonces estaba entregándolo y pensé como que Dios me iba a cachar entonces hice mi oración loca Dios tomó toda esa oración y me agarró y cuando me agarra me acuerdo que me vine a Santiago ¿se acuerdan chiquillo cuántos tiempos tuve sin pega? nadie me pescaba para trabajar y yo sufría sufría y mi esposa nomás trabajaba y yo trataba de hacer las cosas de la casa y estaba ahí sin pega sin nada y lo único que tenía en mi corazón un llamado al país africano lo único que nos había quedado de nuestro habíamos vendido un auto que teníamos y lo único que nos había quedado ha sido una casa y yo me acuerdo esto de esto nunca lo he contado abiertamente hoy día lo voy a contar así no para que usted lo haga entonces yo llego y tengo todo mi plan ya señor por último ya no tengo nada pero tengo la casa vendemos la casa y con la casa nos vamos a ir y vamos a tomar pasaje y nos vamos a ir a África y vamos a trabajar ahí con un tiempo con la casa hago algunos negocios y toda la cuestión y un día en la mañana estoy en mis tiempos de oración y Dios me dice regala tu casa apártate de mi satanas segunda vez me dice regala tu casa y yo le digo esto le digo señor si tú me explicas por qué quieres que yo regale y yo lo hago tonto pero no tendría que decir no, no la regalo no más porque me explicó él me dijo José si tú vas con la plata de tu casa malawi y le cuentas a esos aldeanos acerca de cómo llegaste te van a decir cómo llegaste acá y tú decís no, vendí mi casa y hice esto y pagué los pasajes y van a decir oh, gloria a la casa de José y yo no me voy a llevar la gloria yo quiero llevarme la gloria de todo esto entonces regalamos la casa primero oramos por la familia y no era una familia necesitada y lógico regala tu casa cuando veo a quien no era necesitado no necesitaba una casa tenía mucho más que nosotros y era regalarle la casa a ellos le regalamos la casa ya punto terminado ahí pero después venía el tema no íbamos a África la iglesia nos empezó a hacer la despedida nos empezaron a hacer todo para irnos a África yo me acuerdo de esto empezaron a hacer todo vino a África y nosotros sin pasaje sin nada y me acuerdo que en algunas despedidas nos decían hoy chiquillo ya está listo y tiene los pasajes no era caminar y creer caminar y creer caminar y creer aún no viendo nada era caminar y creer me acuerdo de los momentos de provisión de Dios para nosotros eran claritos una amiga hermana nos regala un un tarrito con moneda y cuando ella nos regaló el tarrito con moneda de verdad yo miré el tarrito y dije ¿cuántas monedas? no alcanza para pasajes de avión y de verdad que dejé el tarrito ahí y no lo abrí por algunos días iba a orar y Dios me dice esto me dice abre ese tarrito con moneda y ahí va a estar la plata justa del pasaporte tuyo el de tu esposa y los diezmos eso sí que era un challenge entonces para ver al tira si estaba loco no le dije mira Navidad mira esto escuché de Dios si es que no está la plata justa ahí tú vamos a saber que Dios no nos habló y guateamos y la casa ya la perdimos no pero ¿me entiendes? abrimos el tarro empezamos a contar cuando yo estaba terminando de contar las últimas moneditas yo ya estaba llorando porque era ya sabía era la plata de los pasaportes y era el diezmo de esa plata y yo llegué y grité y dije ¡amén! ¡tengo fe! ¡como soy un hombre de fe! y Dios me dice ¡no! no eres un hombre de fe y dije ¿pero por qué? porque no creíste desde el principio porque tenías que contar antes de ver lo que era y tú estás celebrando ahora que lo has contado y lo viste ¿qué pasaría si una persona de mucho dinero llega y te regala los pasajes y te dice José yo te voy a dar los pasajes pero no te los entrega simplemente te promete te voy a regalar los pasajes cuando él se va tú te pones a celebrar ¿por qué? porque crees en la persona porque sabes que tiene plata porque sabes que estos pasajes van a llegar aunque tú no los tienes en la mano y yo te estoy diciendo esto está así y tú se la verás solamente después de contarlo ¿saben qué? algo heavy para que tú veas una manifestación de fe de Dios es que tú tienes que dar unos pasos de acción y echa echa de tu alrededor todas las incredulidades inclusive los incrédulos ¿se acuerda cuando Jesús tuvo que ir a sanar a una niña que había muerto y él le dije ciertos discípulos para ir ¿se ha preguntado por qué? mire aquí está pasando esta manifestación del reino en fe hay una persona que lo está tocando ¿cierto? y es sanada una persona que corre a él simplemente y lo toca y es sanada y este Jesús está yendo hacia otro lugar ¿cierto? y ve que toda la gente llora y Jesús dice Pedro, Juan y tú conmigo Cam ¿cierto? él está diciendo así imagínate Tomás diciendo señor y yo en tus sueños baby ¿por qué? ¿cómo se iba a llevar un incrédulo? tenía que haber una manifestación de fe y necesitaba gente de fe entonces cuando Tomás puede estar hoy y me va a llevar no, no, no tú entres tienes a juda un rato pero ni te aparezca por aquí ¿por qué? estoy eligiendo la mamá y el papá ¿por qué? porque estoy seguro que ellos quieren esa niña resucitar y estoy llevando a esto que me conocen más de cerca y vamos a estar en un mismo espíritu pidiendo algo al Padre no voy a tener oposición cerca se va a generar el momentum que se llama expectation expectación de que la manifestación de Dios llegue esto se genera ahí voy a caminar y voy a ver una respuesta de Dios ¿sabes qué? muchas veces veo a mujeres que están con problemas de no se han casado ¿cierto? y juntan a su alrededor puras mujeres que no se han casado y entre ellas se entretenen no es que los hombres son así no es que estos gallos no no hay que darles duro no no te va a ayudar en nada a conseguir tu objetivo ¿por qué? porque ellos no lo han tenido no te puedes enfrentar a alguien y pedir que te ayuden en algo que tú no lo tienes cuando ella tampoco lo tiene mujeres divorciadas con problemas con matrimonio aconsejadas por otras divorciadas acércate a alguien que lo haya conseguido acércate a alguien que lo vio que está viendo esto y que te enseñe los pasos para porque lo que necesita es ayuda no necesitan de estos clásicos ayatolas ayató mal ¿cierto? no 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 es que estoy así no no es que estoy acá al final interrumpen tus pasos de fe para llegar a lo que tú quieres conseguir entonces en este caso Jesús está dando un parámetro ahí ey este me acompaña este tú no vengan aquí vamos a ver algo pasar entonces en este caso regalamos eso para los que conocen la historia el día final el día antes de volar tuvimos la plata de los pasajes y volamos con la plata de los pasajes y llegamos a Yamalawi y alguien nos regaló una casa rodante o sea yo regalé una casa y me regalaron una casita con rueda servía y después me fui a vivir una casa que ustedes si ven en la foto es una casa gigante era la casa del ministro de impuestos internos de Malawi pedazo casa no la había usado nunca cuatro baños usted sabe lo que eso es ser millonario en Malawi los baños son de hoyo entonces tener cuatro baños con taza eso es ser millonario y saben que cuando yo le quise pagar ardiendo a este señor me dijo no yo te tendría que pagar a ti por estar en esa casa vive ahí vivimos gratis es más hasta el presidente Malawi nos visitó porque quería comprar la casa cuando Dios quiere hacer algo lo quiere hacer en grande pero muchas veces es obstruido por nuestros temores por nuestro parálisis porque nosotros realmente no le creemos en su plenitud y queremos ver cosas de fe pasar en nosotros y estamos viviendo en esta encrucijada y sabes que Dios no nos está quitando de ahí nos está dejando en el en te está dejándose en porque ese en trata tu carácter ese en trata tu corazón ese en te hace conocerlo a él más es más cuando Jesús está siendo bautizado inmediatamente es el bautizado el Espíritu Santo lo toma y se lo lleva al en al desierto allí en el mejor lugar para empezar a conocer las obras de Dios en ese desierto en ese lugar donde se generan estas tensiones del que dice que no va a ser y Dios está diciendo que sí va a ser esa es una tensión ahí se está generando este gran conflicto no hay nada no hay comida no hay nada pero él sabe que va a tener provisión y lo está tentando el diablo como quit muévete no renuncia renuncia quizás amigos tus casos no se parecen en nada a los que yo he compartido acá tengo mucho no los podría contar en todo un rato pero lo que quiero llegar es realmente a esto a desafiarte en fe y que entiendas que realmente es la fe he visto un galón de gas chiquitito durar ocho meses y cuando lo empecé a ver fue cuando se agató el gas y después gritó se nos está acabando el gas y después en mina en mina entonces se nos está acabando el gas dice y entonces yo voy a llorar porque no tengo plata entonces cuando no tenéis plata tenéis fe porque es lo único que queda cuando tenéis plata y cuando tenéis todo no tenéis necesidad pues entonces no oráis lo solucionáis con esta tarjeta pago con esto hago esto otro tengo el médico acá tengo el plan de salud pero cuando no lo tienes tienes que ser al andar ¿qué? lo único que queda ese granito de mostaza que está adentro que es fe que Dios plantó un día ahí para crecer y ser un gran árbol y dar mucho fruto entonces la llamita estaba ya nada entonces lloraba y la llamita subía y me decía ahora está mejor está mejor así duró ocho meses ya nos miramos con el Giovanni y la Santillana en la casa y miraban el guy y nos miramos así ¿qué onda? Dios nos estaba enseñando a que Él es capaz de proveer pero nosotros tenemos que estar enfocados en Él tu fe tiene que simplemente enfocarse no puedes tener una fe dispersa no puedes tener fe en ti también fe en Dios otra fe en tu mamá que te ayuda siempre cuando tenés necesidad otra fe en el banco otra fe no tienes que tener una fe y apuntarla a algo y empezar a dar pasos en dirección de esta fe y Dios va a empezar a abrir puertas y Dios va a empezar a hacer cosas para ti sé que muchos de los que estamos acá tenemos desafíos ¿cierto? y hoy día necesitamos dar pasos de fe chiquillos este es el tiempo de hacer esa oración es Harakiri este es el tiempo es más sé que hay muchos de ustedes que han estado en un en por años y no han recibido respuesta y déjame decirte que no hago una risa de eso porque he estado en ese lugar y es penoso es penoso estar en una eterna sin ver una respuesta pero hoy día tenemos que ser capaces de desafiarnos a que este Dios que es capaz de proveerle a todos en su reino es capaz de proveer para ti y tener una respuesta para ti respuesta para tu corazón sí Dios te va a hacer que des pasos y esos pasos van a ser desafiantes ¿te va a dar miedo? sí nos va a dar miedo a todos pero estoy seguro que hay algo que tú no quieres es seguir ahí ¿cierto? cierra tu ojo un poquito ponte esta imagen en tu mente el reino de Dios es una luz verde un semáforo en verde hoy es tiempo de avanzar para algunos de ustedes han estado luz roja por harto tiempo hoy es tiempo de avanzar hoy es tiempo de avanzar muchos han llorado por un trabajo otro por una pareja otro por necesidades otro por que su esposo se convierta que sus hijos lleguen hoy es tiempo de avanzar dice Dios que Él no defraudará tu fe porque la fe está sentada en Él sí Señor sí Espíritu Santo vende vende hay personas que aquí tienen problemas emocionales por relaciones esto es simplemente el temor al rechazo y el temor a lo que te pasó te han hecho paralizarte y no ha avanzado en las promesas que Dios te ha dado hija es tiempo de ponerse preciosa es tiempo de creer y avanzar y confiar porque yo soy el que te veo primero Dios hoy día va a repetir palabras a tu corazón que te dio hace mucho tiempo porque simplemente muchas veces en este en la promesa se pierde y la fe cae al suelo Espíritu Santo de Dios ven Él está viniendo sobre las personas que están solitas hombres y mujeres Sí Señor también oro Señor por los hombres que se han sentido menoscabados tanto porque o no tienen una profesión o no un buen trabajo o algo está pasando ahí o han simplemente caído Señor en el nombre de Jesús chicos aquí Dios se va a estar moviendo entre medio de ustedes y el cuerpo se va a mover aquí yo no soy el único que juega yo voy a pedir que ore sí pide a Dios pero también voy a pedir personas que sientan palabras por otro esto es el reino de Dios y yo voy a pedir a estas personas que tengan palabras por otro vaya y ore muévase muévase bien muévase sigilosamente sí muévase bien tenga confianza Señor en el nombre de Jesús oro por los hijos que aún no han llegado a este lugar sí Señor y oro por los esposos que todavía no llegan y los declaro y los reclamo en tu presencia Dios sí Señor porque prefiero creerte a ti Dios que creer estadísticas prefiero creerte a ti Señor que creer en las cosas que no he visto hasta el día de hoy prefiero ver Señor y creer en los esposos que sí veo aquí que en los que no están Señor y declaro que esos esposos traerán a más a este lugar Dios esposos y hijos sí Dios si tú sientes que tú has sido de los que están en este proceso del en que no ha terminado nunca ven acá vamos a orar juntos vamos a orar juntos que no ha terminado nunca no ha terminado nunca no ha terminado nunca Gracias.